Estamos justamente en la casa de esta abuela que está con nosotros, que es Juana, que tiene 82 años y que fue la víctima de la agresión de estos perros que aparentemente se escaparon. Pero directamente vamos a hablar con una vecina que es Gabriela, que le auxilió justamente a Juana y que vivió toda esta situación, por lo menos uno de los ataques. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenos días. La verdad que es lamentable lo que sucedió acá en el barrio Los Solares. Dos perros Pitbull venían a atacar a mi hija de 12 años, que salió a pasear a mi mascota, que es una labradora. Atacaron a mi labradora. Mi labradora trató de defenderse y mi hija, con 12 años, trató de despistarlos con un poco de alimento y se dirigieron hacia la calle Maza, hacia la parte del oeste, y atacaron a la abuela, que venía de sus compras. La abuela tiene 82 años. Venía con su perrito caniche con una correa y cuando miro hacia el lugar donde se dirigían los gritos y, la verdad, con una escenografía espantosa. Arrastraban a la abuela con su mascota, dos Pitbull, uno negro y uno marrón, muy grandes, con muchísima fuerza, y la abuela iba lamentablemente arrastrada por el cemento con estos dos animales. Le hice los primeros auxilios. Estaba llena de sangre. Su mascota lamentablemente falleció y fuimos a buscar a la policía. La policía se encargó de estos dos Pitbulls que ya venían de otro barrio. Acababan de matar a otro perro. Y, bueno, hasta que la policía pudo cercar estos dos animales, la abuela, con muchísimas lastimaduras en su frente y en su mano, le hizo los primeros auxilios en casa hasta que llegó la familia. La verdad, un hecho lamentable. Ya sabemos quiénes son los vecinos. Están identificados. Se llaman Oscar Carrillo. No, perdón. Oscar Amaya. Oscar Amaya y viven en la calle Carrillo del barrio Los Solares. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se escapan? El dueño de los perros dice que ellos no estaban en el domicilio y que los perros parece que alguien había entrado a robar y que había dejado el portón abierto, lo cual no es verdad. El portón es sumamente seguro. Es un portón de doble hoja cerrado herméticamente. No tiene pasadizo por ningún lado. Eso es realmente una mentira porque nosotros fuimos a corroborarlo. Bueno, también está Juan acá. También estamos en su casa. Si nos quiere contar cómo vivió este momento. La verdad que uno piensa en lo peor, ¿no? Por lo menos así nos decía su familia. Mirá, yo venía de hacer unas compras de un almacén y siempre la llevaba a la perrita, pero nunca me esperé que... salieron, pero de repente me salieron los perros y la atacaron. ¿Y por qué estaban tan violentos? ¿Algo los generó? No sé, no sé, porque la vieron a ella y la agarraron, pobrecita. Era su compañía, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, sí. Y yo quería, quería de todas maneras salvarla y me caí. Los perros la mataron. Bueno, ¿tiene cortes? Bueno, también los familiares están acompañando, me imagino, un dolor. Sí, yo me he ido a todos lados. Gracias a Dios me hicieron radiografías, me hicieron de todo. Está todo bien, ¿no? Todo bien, sí. Nada más que un corte acá. Sí, acá la verdad que, gracias a Dios, físicamente ya está bien, pero emocionalmente muy mal. Era su compañera de vida, era la perrita que ella siempre sacaba a pasear, como una cuestión también terapéutica. Ella siempre bajó las normas, la perrita con su pretal, con la correa, y bueno, y se encuentra con estos dos perros absolutamente agresivos, que la señora tuvo la lamentable experiencia de poder verlos. Inclusive me cuenta que los atropellaba con el auto y los perros salían debajo del auto para seguir atacando. O sea, perros con un alto grado de agresividad y sus dueños aparentemente dicen que son perros tranquilos. La policía tenemos que decir que los encuentra más o menos a unas siete cuadras de donde ocurrió el hecho, y a partir de eso los lleva nuevamente a su casa. Pero le vamos a consultar también a otra vecina, porque la verdad que lo que uno se pregunta es, gracias a Dios dentro de todo salió bien el tema, este ataque que tuvieron con Juana, lamentablemente se perdieron las dos vías de los animalitos, muy queridos también en el barrio, pero también podría haber sido la de un niño, porque hay muchos chicos, acá juegan en la calle, es un barrio muy tranquilo, donde vemos muchos chicos y grupitos jugar en las esquinas. Sí, lo que yo considero es que los animalitos responden a su instinto, por eso los que tenemos que cuidar cómo sacamos nuestros animales a la calle, somos las personas, porque mi gato lo salvamos también de las fauces de un pitbull, y estuvo entre la vida y la muerte como una semana, hasta que pudimos rescatarlo, pero en el caso de mi sobrina no fue así, se la mataron a la gatita. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo tratamos nosotros el tema, y si hay alguna reglamentación que se pueda implementar para que los perros no estén sueltos en la calle, porque este problema en el barrio Sanidad ya es crónico, los perros, los dueños de los perros los dejan salir solos, y los perros, el que no es agresivo, se vuelve agresivo porque pelea con otros perros y uno está en el medio de la situación. En el caso de la señora, bien podría haberse quebrado la cadera, y sabemos que podría haber sido muy lamentable para una persona mayor. Así que lo que pido por favor a la municipalidad o a quien corresponda, que tome las medidas necesarias, porque ya no aguantamos más con los perros en la calle y los daños que estos producen. Muchas gracias. Bueno, se me ha cortado el retorno, así que no los voy a escuchar si me hablan. Pero solamente queríamos ya cerrar el móvil con esta situación, y sobre todo teniendo en cuenta esto que decía la señora, la responsabilidad sobre todo de los mayores cuando hay perros peligrosos en casa para evitar daños que a veces pueden ser muy tristes.